¡Suscríbete al canal! ¡Y hablar! Las manos en la nuca, ahora Yo me encargo, voy a penetrarle el alma con mi corazón ¿Qué? Fíjate y aprende Señor, sé que está asustado, pero a veces el miedo... ¿Qué tan profundo crees que llegaste? Estoy cansado, Mike, me voy a retirar Aquí vamos otra vez ¿Quieres que tu legado sean camisetas sin mangas y gente muerta? ¡Mira este desastre, es una masacre! Yo no hice todo esto ¿No le disparaste a nadie? Ay, bueno, capitán, ya sabe que sí disparé ¡Sí! ¡No es posible! ¡Carajo, carajo, carajo! En estas calles jamás he confiado en nadie más que en ti Te lo pido, Marcus Bad Boys ¿Una última vez? Una última vez Una última vez ¡Se metió al centro comercial! ¡No solo somos negros, somos policías! ¡Nos vamos a arrestar nosotros solos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenía razón con lo de los lentes! ¡Llevo un año diciéndotelo! ¡Diablos, Mike! ¡Esto se ve como en HD! ¡No! 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 ¡Jamás! ¡No canten jamás esa canción! Sí, y ni se saben bien la letra Toma tiempo a aprendérsela ¿Puedo ayudarla? Sí, 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 claro He venido a denunciar un terrible crimen ¿Y cuál es ese terrible crimen? ¡Este! Mierda, lo he contado fatal Una rápida lección de historia Todo empezó cuando el Joker y yo rompimos Fue de mutuo acuerdo Y muy pronto Me volví a levantar Lista para dar rienda suelta A la feroz diosa que llevaba dentro Ahora que he roto con el señor J Estoy a punto de descubrir Que hay un montón de gente Que quiere verme muerta Y encabezando la lista Está este tío Pero resulta Que yo no era la única tía de Gotham Que quería emanciparse Va a por todas nosotras La niña le ha robado Tú lo has traicionado Tú te has cargado a su mejor amigo ¿Qué? Molas mucho Y tú eres tan tonta como para montar un caso en su contra Así que a menos que queramos tener todas una muerte desagradable Tendremos que trabajar juntas Vale Desde el punto de vista psicológico La venganza rara vez trae la catarsis que esperamos Sí ¿Estamos listos? Subir la música Oh mierda ¿Tienes una llena en la bañera? Le puse Bruce por ese buenorro de Wayne Mi vida No ha sido como la gente se imagina Todos tenemos problemas ¿Te has enamorado alguna vez? Hace mucho, mucho tiempo ¿Y tú? Muchísimas veces Continuamente Bienvenidos al futuro La vida está bien Pero podría estar mejor ¿Y por qué no? Basta con desearlo Imagínense si tuvieran todo lo que siempre han deseado Yo puedo salvar el presente Tú puedes salvar el futuro Steve Diane A cambio Me quedaré con lo que tanto anhelo Todos serán testigos Nuestro mundo te necesita Pero tú sabes lo que tienes que hacer Nada bueno nace de las mentiras Y la grandeza No es lo que la gente cree Todo es arte Eso es una papelera Una papelera, es claro, claro Solía no tener nada Y ahora tengo este trabajo Esta familia Pero nada dura para siempre Oí que tuviste que irte deprisa Nunca es fácil en estos días Entonces, ¿qué vas a hacer? He vivido muchas vidas Pero ya me cansé de oír de mi pasado Sé que estás allá afuera Sé que sabes que estoy aquí Entonces, ¿vamos a hablar como adultos? ¿Eso es lo que somos? También me alegra verte, hermana ¿Qué te trae a casa? Tenemos asuntos pendientes Tenemos que volver a donde todo empezó Qué suerte Una cosa segura Va a ser una reunión infernal Aún me queda Familia Juntos otra vez Engordaste Somos los líderes Del mayor avance Del mayor avance de todos los tiempos La tecnología que corre por sus venas Aumenta su fuerza Sus reflejos Su capacidad de ligatrización No se parece a nada Que hayamos visto Y está por completo Bajo nuestro control Comenzando fabricación de memoria Próxima misión En tres Dos Uno Inicie en secuencia ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? Ray, perdiste la vida Tienes una segunda oportunidad Tienes una segunda oportunidad Llevas un ejército dentro de ti Los llamamos nanitos Te regeneran ¿Están en mi sangre? No, son tu sangre Bienvenido a tu futuro He tenido una pesadilla Algo no encaja Te están manipulando Cosas que crees reales No lo son Tenía una mujer Y me la arrebataste Me convertiste en un arma Y ahora te está apuntando No puede entrar, ¿verdad? Imposible Joder, tío Mierda